Hola amantes de los superhéroes, hoy te vamos a mostrar 20 cosas que no sabías sobre las películas de Marvel. Comencemos. Puede que hayas visto las películas de Iron Man, Thor e incluso Hulk, pero hoy te traemos 20 datos que probablemente desconoces sobre los personajes y estrellas que llevaron a la pantalla a los héroes del mañana. El traje de Iron Man que llevó Robert Downey Jr. tiene aproximadamente 450 piezas y pesa 40 kilos. El escritor de cómics, Stan Lee, quería hacer de Odín en Thor el mundo oscuro, sin embargo, el papel se lo llevó Anthony Hopkins. El nombre Jarvis, mayordomo computarizado de Tony Stark en la saga de Iron Man, es un acrónimo de solo otro sistema muy inteligente, o en inglés, Just Another Ready, Very Intelligent System. La imagen de Capitán América que se ve en la secuencia de títulos animada al principio de las películas de Marvel está sacada de la portada de la primera edición de Capitán América que salió en 1941. Se dice que el actor Edward Norton, que encarnó a Bruce Banner en El Increíble Hulk de 2008, escribió una parte bastante significativa del guión, pero no se está incluido en los créditos. El actor Jeremy Renner tuvo que entrenar con arqueros olímpicos para preparar su papel de ojo de halcón en Los Vengadores de 2012. Antes de que Robert Downey Jr. firmase el contrato para hacer de Iron Man, se le había ofrecido el puesto al actor australiano Hugh Jackman, quien al parecer lo rechazó. Es ya conocido el amor que Stine siente hacia la actuación, y el dibujante hizo varios cameos en todas las películas de Marvel, incluyendo a Los Vengadores, Iron Man, Thor en el mundo oscuro y Guardianes de la Galaxia. Por sorprendente que parezca, el actor Chris Evans rechazó su papel de Capitán América varias veces, antes de que finalmente el director y el productor le comienzan a aceptarlo. Scarlett Johansson estaba tan emocionada por hacer de vida negra, que incluso se teñió el pelo antes de firmar oficialmente el contrato. Sam Redwell encarnó hábilmente a Justin Hammer en Iron Man 2, pero inicialmente estaba a la cabeza de la lista para ser el protagonista, o sea Iron Man. Tom Hiddleston tuvo que hacer una prueba para el papel de Loki, junto a otros actores como Jack Nicholson, Peter O'Toole y Clint Eastwood. La elección para el papel de Thor cayó en la mano de uno de los hermanos Hanworth, Chris y Liam, y finalmente fue Chris el elegido para interpretar al dios del trueno. El célebre director Quentin Tarantino, conocido por su estilo excepcional en el cine, estuvo entre los directores considerados para hacer la primera película de Iron Man. La actriz canadiense Rachel McAdams fue la primera opción para hacer The Paper Pot, pero rechazó la oferta y finalmente se la llevó Winnet Paltrow. La escena de Los Vengadores, en la que Tony Stark le ofrece arándanos a Bruce Banner, fue totalmente improvisada. Robert Downey Jr. había escondido comida por todo el set y durante la toma, agarró los arándanos y empezó a comérselos. Los Vengadores fue la primera película de Marvel que consiguió recaudar mil millones de dólares en ventas de entradas. Se batió un nuevo récord de dinero obtenido el fin de semana de estreno, 207 millones de dólares, y terminó siendo la tercera película que más dinero recaudó en taquillas de todos los tiempos. Jon Favro, Happy Hoa en Iron Man 1, 2 y 3, es también el director de dos de las tres películas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want to be a hero, hero